Su día como corresponde. Los espacios al aire libre fueron los preferidos para los jóvenes que desde temprano disfrutaron de una jornada luminosa y ampliamente esperada. ¡Feliz primavera! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. ¿Disfrutando amigas del colegio, de la facultad? Sí, del colegio. ¿Del colegio? ¿Quinto año? Sí. ¡Ay! ¡Qué año este, no! ¿No? Sí. ¿Pudieron concretar el viaje? No. No, claro, no. ¿Un año complicado? ¿Ya están en la presencialidad? Sí. Sí, sí. ¿Qué vas a seguir? Psicología. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Feliz primavera? Feliz primavera, bien. ¿A qué escuela van, chicas? A la UNL, a la secundaria. A la secundaria. Bueno, ¿y cómo está la tarde acá? ¿Mate dulce? ¿Mate amargo? Amargo. Amargo, vamos. De los buenos. Yo les pregunté si querían tereré, pero como está bien ventoso y todo eso, dijeron. Sí, el tereré hubiera sido ideal para una jornada un poco más templado, cálida, pero está ventoso hoy, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué trajeron para compartir? Un poco de todo, masitas, bizcochuelos. ¡Qué bueno! ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la tarde? ¿Termina acá o la siguen en otro lado después? Seguramente termina acá o salimos a caminar por acá. Bueno, ¿qué les parece? ¿Este año por lo menos pudimos disfrutar de la primavera el año pasado? Estábamos todos con el tema de la cuarentena, complicados. ¿Alguna de ustedes tuvo COVID? No, yo no. No. Bueno, a seguir cuidándose. Y aparte, y una buena noticia, ya no usamos el barbijo en los espacios públicos. Ah, sí. ¿Cuánto estábamos hablando hoy de eso, de las reuniones y de las nuevas medidas que hay? Y hablábamos de que tal vez podemos hacer la recepción o cosas así. ¡Qué bueno! Pero bueno, no sé. Pero por lo menos ahora ya no vamos a usar el barbijo, así que algo bueno. Estamos en la universidad, somos estudiantes de administración de salud de cuarto año y bueno, estamos festejando nuestro día. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ¿un año muy particular, difícil? Sí, bastante. Pero bueno, acostumbrándonos a lo que es la virtualidad y ojalá que pronto podamos volver todos a la presencialidad como era antes. Claro. Pero bueno, una primavera de dos años que venimos complicados con la salud, por lo menos se pudo disfrutar de otra manera. Sí, sí. Por lo menos hoy pudimos venir y disfrutar el aire libre. Está buenísima la jornada, ¿no? Sí, sí. Muy linda, muy linda. Y el día muy lindo también. Bueno, ¿y cómo sigue este día? A ver, allá, ¿cómo sigue esta jornada? ¿Se termina hoy en la tarde? ¿La siguen en otro lado? No, ya estamos planificando a la noche, vamos a comprar unos choris, barrillas. Vamos, vamos. Hay que seguir, sí. Hay que disfrutar. Hay que festejar. Por supuesto. Hay que festejar. Bueno, ¿y cómo tomaron esta noticia de que ya no se va a usar más el barrijo en los espacios públicos? Sí, la verdad que es un alivio. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Claro, lógico. Sí, y esperaremos que también vuelvan las clases. Salado y dulce. Sí, por diversidad. Bien diverso, perfecto. ¿Vinieron tempranito? Recién llegamos. Ah, recién, recién. Bueno, una primavera, decíamos y compartíamos con los otros chicos, distinta, ¿no? Este año por lo menos se puede festejar. Sí, justo hablábamos que es la primera vez que empezamos a salir un poco. Se ve más gente. Después de tanto tiempo. Claro. Después de tanto tiempo está complicado, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos se puede hacer algo ahora. Bueno, y la noticia del día es que el hecho de usar el barrijo en los espacios públicos ya está más liberado. Lo podemos quitar y podemos ya... La comunicación es distinta. Sí, la verdad que sí se puede disfrutar un poco más, por lo menos. ¿Cómo sigue la tarde para ustedes? Nada, vamos a quedarnos acá tranqui. Esperar a otras amigas que vienen después. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Y a la noche piensan ir a algún lado? No, no sé. Por ahora no. Ahora sigue. Al día de qué cursar. Muy bien. ¿Qué están cursando? Yo psicología en la católica. ¿Y ustedes? Medicina. ¿Y vos? Farmacia. Ah, bueno, todas profesionales de la salud, ¿eh? Bueno, chicas, que la pasen hermoso. Gracias. Chao, gracias. Estudiamos. ¿Qué estudian? Kinesiología. Ah, qué bueno. Los tres. Los tres. Tres kinesiólogos. Bueno, muchos referentes de salud, los chicos de allá también, estudiando otra especialidad vinculada con la salud. Bueno, y hoy una gran noticia que, bueno, la ministra anunció que se puede sacar el barbijo en los espacios públicos. Sí, 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 de a poco. Liberando de a poco, pero sí, aprovechando que se puede ahora. Claro, lógico. ¿Un año difícil en cuanto a la presencialidad, la virtualidad? Sí, todas las clases en torno a virtual, así que sí. Casi nada presencial, así que bueno, el cambio este. Claro. Yo no sé. Sí. Bueno, ¿cómo termina el día de ustedes hoy? No, tranqui, tranqui. Ahora en un ratito volvemos a estudiar de nuevo. Y sí, no queda otra época de examen. ¿Cuándo tienen examen? No, estas semanas son de mesas, así que esta semana estamos complicados. El viernes capaz hay examen, así que estamos complicados. Bueno, que termine lindo el día. Dale, bueno, gracias. Gracias.